¿Considera usted que el Estado no ha abordado lo suficiente el tema de la cuestión de los pueblos originarios a nivel nacional? Tuve una oportunidad de recibir aquí, en el juzgado, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, en donde tuvimos un diálogo institucional, porque ellos vinieron como comisión que integraban, y preocupados evidentemente por el caso, que en ese momento no había muchos datos, yo hacía poco que había asumido, me demostraron su apoyo por el trabajo, y tuve la oportunidad de decirles que el Estado argentino tiene una constitución en la cual se reconocen, los derechos de los pueblos originarios, y que esta era una cuestión que estaba en manos, por supuesto, de los representantes del pueblo, que eran ellos, y que tenían una responsabilidad importante en el manejo de estos temas. Y que, de alguna manera, desde que se reformó la Constitución, en el año 1994, quedó reconocido estos derechos que poseen los pueblos originarios. Eso no lo podemos negar y debemos asumir las responsabilidades que les compete a cada uno. Y que el Poder Judicial en este caso no podía resolver estas cuestiones, sino que está en manos del Poder Político del Estado. Eso es ineludible para mí.